Oye, ¿saben qué? Estoy emocionado, chiquillo. Sí. ¿Estamos al aire, por si acaso? Estoy emocionado, chiquillo. ¿Sabes qué? Y Arturo también. Estoy emocionado porque... Sentí que no me prestaban atención. Ahora que estamos al aire me pueden escuchar. Después, cuando se corten las cámaras, no me escuchan. De veñeta, de veñeta. Pero estoy emocionado porque siento que esta va a ser una noche de emociones potentes. ¿Por qué? De amistad, de amor. Ha triunfado el amor, muchachos. Desde que yo podría, me atrevo a decir que sería un momento histórico de la televisión chilena. Ahora, ahora, en este rato, en los próximos segundos. ¿Estás nervioso, no? ¿Nervioso tranquilo? Tensa calma, comienza a leer esa calma. ¿Qué pasó? ¿Te encontró trabajo? No. No. Ah, tú no cachás nada. No, pues si así fuera estaría intranquilo. ¿Te acuerdas cuando Arturo tuvo su experiencia en la granja? Pero eso fue hace como 10, 12 años. Fue hace 14 años. ¿14 años ya? 14 años. Bueno, en esa época armó muy buenas migas e hizo yunta con Marco. Buenas migas. Buenas migas. Buenas migas. No, amiga. Y ahí hizo muy buenas migas con Marco. Y tengo entendido que usted era bien impensado que se llevaran bien porque son súper distintos. Era parecido a esto, ¿no? ¿Cómo se van a llevar en 60 años? Como Junior Playboy con Cruyón. Con Cruyón. Y ahí ustedes armaron Buena Onda y cuando terminó el reality siguieron en Buena Onda pero después se perdió el contacto. Sí, pues, nos dejamos de ver como 10 años más o menos. ¿10 años? ¿Sí? En 2009, 2008, por ahí. ¿Tú lo dejas de ver? No, por cosas de la vida nomás. Que tú eres muy ocupado. Yo vio en Viña, se fue a ir a Codegua. Claro. Yo, claro, mi pega. Sí, po. Y hoy, en un momento histórico. No. Sí. Dentro de la televisión chilena que festeja sus 60 años. ¡Bravo! 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 En un esfuerzo de producción encomiable. Hay que nada. Hemos logrado encontrar a Marco. Ah, no te puedo. Y se va a reunir, de hecho, está sonando el timbre, se va a reunir con Arturo después de 10 años de no verse. Oye, qué bonita. Redobletambores, J.C., tírame todas las chayas que tengáis. Toda la música. Porque ya está aquí, está en la puerta, está esperando Arturo. Bienvenido. Marco, bienvenido. ¡Bravo! 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 ¿Cómo estás? Adelante, por favor, en su casa. Después de 10 años, el reencuentro. ¡Qué bonito! Este es un reencuentro de verdad. No se vieron en ninguna parte. Oye, en época en que la televisión siempre como que todo es falso, hay que decir que de verdad no lo estuvimos juntos en camarina y nada. Era que queríamos que el reencuentro fuese real. 10 años. Más de 10 años. Más de 10 años. Harto paño, por favor. ¿Puedo pasar? Pero por favor. De esta manera damos inicio formal a esto que se llama La Noche. ¡Bravo! ¡Bravo! 110 años ya sin verte, sin verse en realidad. Oye, chiquillos, ¿y cuál es la primera? Igual, güey. Oye, pero no nos han visto de verdad que la gente no va a creer que nos han visto. O sea, yo te digo, mira, el último, estábamos en el canal 13, una oportunidad, nos llamaron por teléfono, pero fuimos a dar un docu real de cortito, pero yo no lo vi. ¿No se toparon en los horarios de grabación? No tuvimos la oportunidad, o sea, perdimos contacto varios años, o sea, yo creo que hemos perdido el tiempo en realidad. Podríamos habernos unido mucho a esto. Pues el Arturo, bueno, el Arturo es Arturo. Ustedes ya lo conocen, ya. Oye, usted emocionaste un poco, ¿no? Sí, porque en realidad, o sea, uno no espera después de tanto tiempo que la televisión nos reencuentran. O sea, uno viene, digamos, pretende que una amistad que se forma, que dice un lazo, digamos, una relación. Uno perdona el tiempo en el espacio. Y desgraciadamente, por circunstancias de la vida, pienso yo que como el hombre es muy trabajólico, yo también, entonces no tenemos la oportunidad. El trabajo los distanció. Los distanció un poco. Cómo nos va pillando el trabajo y nos consume, nos consume. La rutina laboral. Sí, pues, o sea, yo tengo muy bonitos recuerdos de su familia, de su señora madre, de su hermano. Otros días estuvieron aquí también. Sí, pues, estuvieron al Calamón. Sí, sí, lo vi, pero yo lo vengo a reemplazar a él porque lo hiciste pebre. Sí, pues. De hecho, en el menos, igual le dio vergüenza a él, le voy a invitar de nuevo porque dijo que ya no quiere más. No. Bueno, y casi que es coincidencia porque yo hace dos semanas subí un video a Instagram con las frases de tuya, Marcos. Tus mejores frases. ¿Lo recordaste en tu cabeza? Y ahí pregunté si alguien tiene el contacto de Marcos que me lo dé por interno. Me habló una hija de la vinca de tu hija y me dio tu celular. ¿Hija? De tu hija, pues. ¿Mi hija no tiene hijos, pues? No, pues, tu hija. Una amiga de tu hija. Es que esta es la hija de tu hija. No, una amiga de la vinca, una amiga de tu hija, me dijo, le voy a pedir el teléfono a la vinca. Ella es prima. Ella es, bueno. Bueno. Y me dio tu teléfono y justo yo hablé y justo dije, ya te voy a llamar estos días, pues. Ah, típico. No, no, se lo iba a todo, pues, para algo le pedí el teléfono, pero justo hablé con la gente el programa y dije, en verdad, así, para que sea más entretenido para todos, todo lo que no ha hablado no lo va a llamar al tiro, pues, para no perder la magia. O sea, algo ha aprendido, algo ha aprendido. O sea, tú crees las coincidencias. Es que es verdad, pues, sí, fue la sincronía, fue todo muy raro. ¿Y por qué querías verlo? Porque no lo veas hace como 10 años. Y por qué no lo, pero si no tenías. Claro, ¿por qué no lo viste un año después? Porque ahora me dieron ganas de verlo, ¿no? Antes, ¿no tenías ganas de verlo? No sé, no lo sé. Arturo Especial. No sé. ¿Y a Marco, no, tenías ganas de verlo? O lo veías en la tele y con eso bastaba. Mira, no, en realidad no, lo prefería ver de repente en televisión porque, porque ya que no se acercaba, yo tampoco había perdido los teléfonos, cambié el número, entonces pasaba la serie de cosas. Aparte que llegamos súper lejos, Marco vio en Codegua, yo vio en Viña. Claro, son miles y miles de kilómetros. No, pero en el fondo, claro. Hay un oceano. Lo que pasa es que en el fondo, igual que en todas las amistades, la vida te va separando por distintas cosas. Es así, pues, la vida es así, siempre ha sido así. Pero eso entonces no es una amistad, no es una amistad. Sí, pero es que la amistad no se mide por cantidad, se mide por calidad. Toma. Toma. Como decía Jorge Luis Borges, decía yo a mis mejores amigos los veo una vez o dos veces al año. Y uno de mis mejores amigos ni siquiera me contó que se casó. A mí me pasó eso. ¡Claro, loco! Yo era el invitado número uno a su matrimonio. La gente no cacha eso. Oye, yo era el invitado número uno a su matrimonio y a ser el padrino de su matrimonio. No, no. Nunca fue, nunca fue, aquí lo digo públicamente, nunca fue. ¿Y es el padrino? El padrino, yo voy a ser tu padrino de su matrimonio, por la Daphne. Me acuerdo clarito como si estuviéramos conversando. ¿Te ofreció? Me ofreció. ¿Por eso te lo ofrecía dentro de la granja o cuando salimos? ¿Adentro? Adentro, 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 adentro. ¿Qué os era para acudir? Adentro no vale. Adentro no vale. Adentro no vale. Vale, pero estábamos más locos que no sé. Pero, ¿eh? ¿Ah, eh? Lo voy a decirlo públicamente. Por favor. Es amigo mío, pero es más apretado que una pechuga de pollo envasada al vacío, compadre. Con eso se lo digo todo. Eso es rica. Ah, eh, he apretado el hombre. ¿El devoto de la Virgen desfuyó? ¿No has visto una pechuga de pollo envasada al vacío? ¿He apretado, no? ¿Por qué es apretado? ¿Por qué no te invitó, tú crees que...? Pero, por supuesto, o sea, te ofrece algo y después no cumple. O sea, ¿qué querés que empiece? Estamos sacando trapitos del sol al toque. ¿Y por qué no lo llamaste y no le dijiste de esa idea? Sí, porque yo perdí el... Puso un número privado al hombre. Ah, es que era muy famoso también. Sí, era demasiado famoso. Sí. Entonces, ¿nunca hicieron eventos juntos? No. Teníamos mucha intención, muchas ganas de realizar... ¿Eventos discotequeros? No, no, no. Yo por la edad mía, porque yo lo sobrepaso en varios años, por la edad mía no era la intención yo de andarme luciendo en una discoteca, pero podíamos haber hecho un tema de conversación así como estamos ahora y yo creo que ha sido muy bonito al aire porque tenemos harta, digamos, harta chispa natural de cada uno. Él subo por su lado, yo por el mío. Este marco que estabas pensando... Bueno, estabas yendo ahora que cuando estábamos juntos en la granja, tú no eras viejo, tenías 46 años apenas. 46, yo entré cumpliendo 45 y yo cumplí 46 años adentro. Nosotros en la granja lo tratábamos como viejos. Un pastelito así. Oye, los gallos cagados. Súper. Súper. Oye, y la relación de usted se fue forjando y fue sorpresiva para todos porque nadie pensaba que se iban a llevar bien el uno con el otro. Más en un encierro. Más en un encierro. ¿Qué es lo que sienten que fue el factor detonante que los hizo transformarse en amigos? Bueno, si me preguntas a mí derechamente, yo te voy a decir que yo, no sé, o sea, veía al Arturo tan mal de repente en muchas situaciones, donde mi amigo es muy expresivo, o sea, no se siente mal, se siente mal. Sí, no me va a ocurrir. Y yo acudí a él en los momentos de afligimiento, en los momentos que él estaba mal y conversábamos y me expuso su tema y yo lo entendí, lo comprendí. Y de ahí para adelante se formó la amistad, la relación, digamos, entre comillas, digamos, no sé, yo me sentí como un protector para él, una cosa así. Yo lo tomé por ese lado. Pero después me empecé a dar cuenta que realmente, o sea, cuando yo me retiré, porque yo estuve un tiempo, después salí de la granja, después volví, y cuando yo salí le di la nostalgia a él también, su pena y su tristeza, estaba triste. Y anduvo muchos días así, entonces yo también después cuando volví le di como un empujón unánimo para que vuelva a salir adelante. Primero teníamos el mismo sentido del humor, nos entendíamos así a la perfección, las mismas tallas, nos reíamos con las mismas cosas, o sea, se vio natural, es como la química, o sea, tú no le dices con quién te llevas bien, o sea, se vio del primer día. Sí, yo cuando lo he, inclusive, me cayó súper mal en el canal a mí. ¿Ah, sí? Pero es que él genera la primera impresión como un gallo desagradable, medio torpe. ¿Qué opinaste de él? Yo estaba sentado en el hall del canal así, con un sillón arriba atrás, y empezaba a pasar la gente. Y de repente un gallo tan alto así, una musculosa, con un monstruo musculoso más chico, un enano chico medio pelado así, ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? Como que aquí te la echai copito el merchandisto. Claro. Aquí te la echai copito. ¿Quién era el tres copito? Yo creo que él era, antes, que era el tonto, o sea. Más quebrado que un plato verde. Más quebrado que un plato verde. ¿Quién era este tipo aquí? O sea, ya, no entiendo. Que yo nunca había tenido la opción de ver un programa en un reality, y entonces... ¿No sabía de qué se trataba? Exactamente. O sea, yo pensé que era sobrevivencia. Nunca pensé que era incompetencia. Ya. Entonces, yo lo vi a este calle, si es musculoso, aquí es banquillo, o sea. Todo inflado. Nada que ver, po. Claro. Y después, se lo dije al mismo. ¿Se lo dijiste? Sí, lo dije al mismo. Sí, pero yo soy transparencia. Sí, como tú me estás conociendo, o sea, yo soy panquillo. ¿Pero y qué le dijiste? ¿Y qué le dijiste? Le dije lo mismo, que era más quebrado que un poroto verde. Un poroto y medio. Un poroto y medio. ¿Y qué le dijiste tú? Me reía, po. Me daba risa. ¿Tenías razón? Sí, po. Me daba risa, po. No te hiciste mala sangre con la voz. No, nada, me daba risa. Me daba risa. ¿Y a ti cuando tuviste por primera vez a Marco, ¿qué pensaste, Arturo? Me daba risa también. ¿Cómo te va a dar risa? Yo era el mayor de todo ahí, po. ¿Sé, po? Me seguía a la Flavia, a mí. Yo tenía 46, la Flavia, que me vestimos. Lo que pasa es que Marco era como muy cascarrabia, y a mí eso me daba risa, po. Como que todas sus rabietas o su forma de ser, yo lo encontraba entretenido, lo encontraba divertido. Entonces, me reía, no me podía enojar con él. Entonces, todo lo que él decía para mí era divertido, y para los demás, caía mal. ¿Te cayó bien del minuto uno? Del minuto al toque, me cayó bien, al toque. Bueno, y Marco fue pilar fundamental. Para yo avanzar, yo estaba solo. Yo en la naranja no tuve... ¿Pero cómo solo? ¿Nadie te pescó? No tuve pareja, partía. Seguiría el primer día, hombre. ¿Cómo el primer día? El primer día, cuando íbamos con la mula, íbamos con todo el tema, el hombre ya tiró la maleta, y hasta aquí llego yo y me voy. Así de corta. Y cuando le da por irse... Me voy, me voy. Ya te digo, claro que se va, ¿no? El hombre... Oye, tenemos, a propósito de lo que decía Arturo recién, de que él estuvo buscando frases insignes de Marco, tenemos acá un compendio de algunas que tú nos vas replicando. Un compendio de algunas para que vayamos viendo y vayamos revisando y tú nos dices a ver qué es lo que quiere decir eso, qué significa, por qué la dijiste. La chica es muy pispirigua. ¿Pispirigua? ¿Qué es esto? La Marcela. La bolola del Alex. La bolola del Alex. ¿Qué es pispirigua? ¿Qué es pispirigua? Es muy... Busquilla, muy así como... La dilla. Una cosa así, o sea, hay personas que antiguamente hacían este lado los pinganillas. Claro. En el fondo, pispirigua viene siendo eso, una persona que anda pa, 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 o sea, queriendo sobresalir en todo. Ay, como que anda metida en todo lo que sea. Exacto. Una bombugara. Exacto, como muy busquilla. Un pispirigua, entonces. Sí, correcto. Una pispirigua. Sí, correcto. Perfecto, vamos con la siguiente. A mí en el barrio me dicen así, el lomo de primer corte. La vecina. Con 46 años no es viejo uno, mi hermano. Se tiene menos fe que Arturo López. La vecina, eso es lo que decía. La vecina. Eso decía. El lomo de primer corte. Por supuesto, la vecina. ¿Eres casado? No, si yo soy casado. ¿Y tu anillo? No usa argolla. La perdí una vez y nunca más me la buscaba. ¿En la casa una vecina? Estaba sin sacar esa. No, no, nada que ver, nada que ver. O sea, desubicado. Es bueno el lomo de primer corte, me gustó. En la época en que estaba en el hijo. Yo le dije, yo bordo de ese lado, yo le dije, bueno, lo tengo ahí. Yo le dije, en serio, y me dijo, no, si me estoy panfeteando. ¿Me estoy panfeteando? ¿Está bien, poco? No sé, alguien me está batinando, me florezólo. Pero espera, el tema es que tú debes ser, que te encontraban así las vecinas, ¿no es cierto? En el barrio. No, no. ¿Y tú estabas casado con la misma mujer con la que estabas casado en el reality? Exactamente, yo llevo más de 41 años con ella. Mentira. Ha tenido una paciencia, únicamente mi esposa. Si me está viendo, por favor, un beso, te amo mucho. Ha tenido mucha paciencia. Yo no sigo los trigos muy limpios tampoco. Bueno, para otro verámetro. ¿Eres pipirismo? Es más o menos por ahí también. ¿Pero a qué le llaman los trigos, que ha sido medio picafón? No, 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 amigos, los amigos, o sea, me gustaba mucho salir, pero compartir, poner las patitas de abajo en la mesa, ¿me entendiste? Servirse algo, picar algo, eso me gusta. Claro. No, no tanto por las mujeres. ¿Y qué es lo que ponen las patitas de abajo en la mesa? Es sentarse en una mesita y compartir un trajito, ¿me entendiste? Ah, pero... ¿Me entendían? ¿Y el picoteo? Claro, su picoteo, así. Claro. Poner las patitas de abajo en la mesa, tal como estamos aquí, un ejemplo. Tranquilito. ¿Y chanquitos? Su quesito cabeza, claro. Que algo caiga. Vamos con la siguiente frase, atentos. Te están mandando un tremendo spitz. Spitz. ¿Qué es ese spitz? Ese... ¿Un disculante? ¿Y este se cae de risa? Claro, Marcos, no podemos dar acá. Me estás viendo la vida, este muchacho. Es como, por decir, cuando tú dices algo y como que estás, estás como... Como versiando un verso. Como que estás tirando, estás tirando, claro, algo al azar, así en el aire y puede que sea cierto y puede que no sea cierto. Claro, cosa así. Como que ahí puedes estar parciando un poco con lo que está inicia. Me gusta, me gusta, estamos aprendiendo nuevas cosas. Este es un vocabulario, un modismo, digamos, de la lengua española en realidad, o sea, son modismos chilenos que yo los ocupo, digamos, cotidianamente. Muy bien, tenemos una frase más, atentos, por favor, con esta que dice... Esta es muy buena. Hay que mojarse las patitas para comer pescado. Lo que tú quieras hacer en la vida es así. Todo lo que tú quieras desarrollar en tu vida cotidiana, tú tienes que invertir algo en ti o hacer algo en ti para que las cosas te resulten. Y a los pescadores tienes que mojarse los pies para sacar el pescadito del mal. ¿Te acuerdas ahí en qué contexto la dijiste, no? Estabas ahí hablando con Arturo, ¿no? ¿Cómo le va a decir eso a Arturo? Claro, claro. Estaba hablando con Alex. Estaba hablando con Alex. Ah, con Alex. Ah, ¿verdad que tuviste el video hace poquito? Mejor, mejor, mejor. Tiene tiempo a ver. Tiene tiempo a... Hay una que me gusta de él que dice Tranquilain la Marilain. Ah, le hace una... Claro, le hace un... Tranquilain la Marilain. Tranquilain la Marilain. Hay otras, ¿ah? Love Belmond. Love Belmond. Love Belmond. Está el sol reverbereando afuera. Cuando el sol está muy potente, o sea, te pega. Mi madre me decía así, está el sol reverbereando, hijo, levántate. Ah, ya. Ahí le levantaste. Señal de no sé que haya costado. Todo va a levantarse. Ahí yo estaba acostado con frío y Marco me dice, salgamos. Yo le digo, no, se hace mucho frío. Está ahí loco, levántate. Y dice, el sol está reverbereando afuera, me dice. ¿Qué? Reverbereando. Yo ahora lo que me cuesta, porque yo no le decía nada, no le preguntaba qué significaba. Actuaba. No, no, normal. Como que entendía. Claro. Claro, como que era parte del... Y después cuando salí me dije, oye, las frases de Marco no te dan risa, ¿por qué no le preguntaba qué significaba? Era porque no sé, no cachaba, no, era como... Como que entendía. Claro, claro, claro. Los niños en el reality no te preguntaban, no te decían, oye, quiero ir. No, nada, no. No de cáncer. Se hacían los cursos. La comunicación era más nuestra, o sea, nosotros lo pasamos muy bien, o sea, nosotros, digamos... Pasaban solos. Entre comillas. Sí, pasamos solos. Pelábamos a los demás también, ¿me entendía? Hacíamos varias cosas así, digamos, jugábamos, lo entreteníamos. Él me hacía hacer deporte a mí para que yo tuviera más físico. ¿Bájate de peso? 20 kilos, Pamela. ¡Uh! Así de una. 20. Pero sí, mira, comiendo pepino, un pepino al día, un tomate al día y tomándose un vaso de leche, que él nos baja de peso así. Ahí sí que quedó lomo frío de primer corte. Esa es la receta, mejor paja, es un reality por un mes y medio. Pero para los hombres, la mayoría de las mujeres engordamos. ¿En serio? ¿Tú engordaste, Pamela? La mayoría de las mujeres engordan porque ellos están acostumbrados a comer como harto, porque nosotros... Lo que pasa es que en ese ensayo no teníamos que hacer la comida, el pan, no hay nada. Imagínate que yo maté a una gallina y quedó al medio escándalo. Hablas como trufia. Es que matar la gallina en cámara... Sí, en cámara matar la gallina es complicado. Pero la maté en cámara, pero las mujeres se pusieron a llorar. La chica militar. Claro. Claro, aunque ellas no comían pollo muerto en medio show. Claro. Y todos entran a la... ¿Y comieron después? ¿Hicieron cazuela? Yo la maté, yo comí cazuela y la gente invitada que teníamos en ese momento. Yo le serví, todos comieron. ¿Y todos comieron la cazuela? Pero las chiquillas no comieron, no. Ay, pero como... Y la chancha se escapó porque también me la fileteo. Ay, si no le ha comido. Pero va que se arrancó. Se arrancó. No, la producción me paró. Si no me la fileteo. Pero si no tenéis comía, obvio que tenéis que comer, vos. Claro. Para algo lo pusieron ahí. No, y para que quiera tener. Ahora los animalistas. Claro, ahora... Pero, ay, pero si igual matan chancho y la gallina, ¿qué no ha matado a una gallina? ¿Hace cuánto que no matas a una gallina? Bueno, es que yo creo que no maté a una gallina hace mucho tiempo. ¿Yo? ¿Qué sabes tú? Yo creo, ¿no? No mato a una gallina. Pero es que yo me acuerdo a la gallina. No me voy a matar a la gallina, ¿no? Pero le... ¿Sabéis que yo creo que igual les cuento un poco de show televisivo de la mayoría de que está ahí? Porque cuando estáis muertos de hambre. Claro. Y no tenéis nada para comer. Y es verdad que no había comía. Pablo Chili mató a la gallina, pero es tan bruto que pesca el cuello, ¿viste? Que se hace así, pues, pescaciquio con el... con la cabeza en la mano de la gallina. ¿La debo yo? Sí, igual era súper impactante verlo, ¿cachai? Sí, porque con un tironcito. Y aparte que como que aletean y botan una cuestión, entonces hace así... Y tú haces llanto, grito, pero era una cosa horrible. Bueno, acá ocurrió exactamente lo mismo. Sí, era legal, estábamos cada dos de ando. Después yo, cuando salí, me pusieron a mí el carnicero en la granja, en los medios de prensa, se escritan. ¡Ah! ¡Mentira! ¿Cómo Jack el tercipao? Oye, ve, el diario de la cuarta apareció ahí en la última noticia. Y yo aparecía en primera plana. ¡Cachate! Y la vecina ahí. Y tiene un aire como a Jack Nicholson, Marco, que se tiró en la ceja. Sí, tiene algo Jack Nicholson. Los ojos, se le va a la puerta así. Tenemos una siguiente frase, ¿ah? Para que vayamos viendo también, aprendiendo. El Alex echa de menos. ¿No ves que se le va la gaviota? La polola. La polola, claro. La gaviotita. ¿Y gaviotita le hiciste la polola? No, es que era chica, o sea, tocan media desgarbada así. ¿Qué más le voy a decirle? ¡Ah! No, era un genérico, era específico para ella. No, era específico para ella. Era tan simpática, ¿no es cierto? Las feministas te habrían caído de una así también. ¡Pah! Es pesado. Y ustedes entonces hacían mundo aparte todo el rato, ¿no? Todo el rato. ¿No conversábamos? Todo el rato nosotros solo salíamos, solo caminábamos, solo salíamos. Teníamos nuestro propio reality adentro. Teníamos, claro, un mini reality. Pero ¿por qué no se juntaban con las demás personas? Claro. Pero sírvete nomás. Tranquilo. No te compliquís por eso. ¿Qué te pasa? ¿Qué es eso? Hay una aceituna ahí también si queréis probarla. ¡Qué agüita! No, estoy bien. Espera. Y el primer día que yo llego. Tranquilo, si tenemos que ir. Al piro me gané la enemistad de todos. Si todos llegaron a trabajar, a hacer cosas, yo iba a tomar solo a la piscina, a hacer nada, a dormir. Entonces me metí a todo el grupo encima y Marcos fue el único que me apoyó. Ah, tampoco quería hacer nada. No, no era eso. Calcule que le lavaste la ropa y yo a este muchacho. Le bailas. Oye, pero ¿por qué hacías eso? A ese nivel, porque el hombre era flojo hasta para lavarse la ropa. Era una artesan, me tiraba, oye, lámme esta polerita. Y yo, ¿cómo te estaba lavando? Aprovechaba, claro, aprovechaba. Aprovechaba, claro. Entonces la ropa íntima sí que le decían, no, porque esa la tienes que ir a la tú. Pero yo le lavaba las poleritas. Ah, pero yo igual a ustedes dos lo odiaría si estamos todos trabajando y ustedes tomando sol. Bueno, por eso lo odiaba. Pero si no estábamos tomando sol nosotros, si yo trabajaba también, pues yo hacía algo. Sí, pero compartía ahí. ¿Pero tú lo mirabas ahí al lado como que tú eres meditando, po? ¿Le metiste conversa? No, cambia, si yo hacía mis quehaceres y después me dedicaba a conversar. ¿Mis quehaceres? Claro. Si cocinaba, Marco. Yo cocinaba, alimentaba a todos esos vagos que están ahí. No, si la chiste se. Excelente. y esta frase fue dedicada a Arturo de hecho ahora si no comí te voy a coscachar y eso tiene que ver también con la baja de peso ¿no es cierto? más que mal que el Arturo es muy regodión hay cosas que podíamos haberle aprovechado que se hubieran podido servir pero el hombre es especial entonces no quería y andaba viendo que era lo que a él le interesaba y andaba haciendo cambios de cosas y antes la escasez había que comer por ejemplo un pancito lo cambiaba por otra cosa yo bajé también como 15 kilos 16 kilos y eso que le robábamos harto al hombre al turco que nos venía a traer la despensa le robábamos harto ¿cómo era eso? yo fui culpable varias veces de ese tema porque el turco venía a hacer cambio de cosas nos daba trabajo a nosotros y nosotros teníamos que premios después y cuando el turco se descuidaba le metíamos la mano le sacamos sartel le sacábamos tabaco lo que pillaron o sea porque la necesidad tiene que haber oye ¿y qué se siente? exacto gran dicho ese ¿qué se siente? porque no sé uno está en casa acostumbrado a tener claro sus comidas por lo menos lo más básico en el caso de un reality cuando sobre todo en el perfil del que estaban ustedes ¿de repente no te va a llegar? ¿no llega a comer? ¿cómo lo hacen? claro mira nosotros nosotros inicialmente el programa la producción colocó una cierta cantidad de comida pero estaba todo más o menos caminado a que toda esta parte de esa comida se perdiera porque resulta que ellos fueron dejando señaléticas por el camino y cada uno nosotros tenía que agarrar una maleta por todo el camino pareció como parte de esta reality tiene que copiar por lo que íbamos caminando nosotros íbamos andando ¿qué pasa? que de repente apareció un canasto así o sea una jaula con tres gallinas una calor tremenda tipo 12 al día la gallina de Fieberá se murió una gallina por el camino entonces ya teníamos hubo necesidad de matarla ya teníamos dos gallinas para el consumo se suponían que eran para los huevos las gallinas nunca pusieron tan estresadas eran ponedoras no para nada entonces después te encontrás que dar una vuelta de repente una mula y ahí te decían que tú tenías que colocar todo tu Fieber y te pasaban todas las legumbres con las gallinas con las mulas con las legumbres entonces nadie sabía cargar la mula solamente yo entonces yo cargué la mula pero ¿qué pasó? que la mula que pusieron una mula chúcara entonces cuando le pegué la pretona sin chul la mula empezó a patear y saltaron todas las cosas para todos lados perdimos la mitad de la mercadería ¿me entendió? pero Mank era el experto entonces ahí pasaron otra mula y ahí yo le reclamé al tipo que hay un tipo escondido de los matorrales le dije oye viejito la mula que pusiste déjate de broma le dije otras cosas que no las puedo decir aquí pero me pasó le dijiste ¿qué sucede? me pasó me pasó chamula y ahí la cargamos y con eso nos fuimos para la granja pero ya llevábamos menos la mitad de los suministos claro partieron sin casi nada menos la mitad entonces recogiendo del suelo el arroz y los porotes ¿y volverías a entrar a un reality? en esas condiciones ya nunca más o sea porque yo nunca pensé que eran pruebas físicas o sea yo no estaba para pruebas físicas ¿cómo te fue las pruebas físicas? yo no me acuerdo ¿pero qué mal? ¿vomitaste? ¿saliste? no, no, no es que lo que pasa que yo bueno este es un tema que nunca lo he contado o sea yo entrego una falencia física en mi pierna izquierda ¿qué tenías? yo soy operado tengo digamos problemas en el tendón me corté los dos tendones o sea en la parte de la pierna me corté el tendón y tengo deficiencia al pisar o sea piso digamos en desnivel y me caigo y pasé no sé cómo me hicieron el examen pero y pasé nomás tuve suerte pero yo nunca pensé que eran pruebas físicas la verdad que sé que son pruebas físicas ¿esto hubo una prueba física que la perdimos por culpa de Marcos que había que pasar un tronco corriendo nunca nunca más firmé en los troncos y él sabía que si perdíamos me había nominado yo seguro pero el otro yo porque siempre me votaban a mí y yo me voy a duelo porque Marcos se sentía súper mal por si yo quedaba eliminado ¿te acordás? que Marcos se puso como a llorar y todo se sentó súper culpable y yo también estaba caliente y también con pena porque sabía que me podía ir en este tema del real y de hay mucho baño que cortase yo me faltaría el programa que yo veo tendríamos que estar un par de días ¿encuentra que están arreglados? me gusta el hueso la verdad las cosas que hay partes con que te la para equiparar digamos la fuerza de los competidores los concursos cuando pones tú la competencia cuando se tiene que eliminar a alguien claro como que a veces pasa que al más alto le hacía una competencia que tiene que pasar por un agujero o es que saben que Pondetú durante todo el tiempo tiene las competencias y saben que Arturo Pondetú es imposible que haga esa prueba porque siempre le fue mal y a la hora final le toca claro como por ejemplo Arturo malo en equilibrio estoy inventando pero al final equilibrio exactamente o sea en eso consiste más o menos el tema pero a mi me dolió mucho al final de la granja porque la granja podía haber cambiado de contexto el final no era digamos Gonzalo con Alex el final era Arturo con el Alex ¿y por qué? eso lo dejamos por otra oportunidad ¡no! se demoraron 10 años juntarse pero si se termina hoy día la temporada de este programa te voy a esperar otro año más tú lo decís por la votación sí por la votación ¿quieres arreglar la votación? sí eso se dijo hace mucho tiempo ¿cómo? la votación la votación del público yo no lo sé no 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 aquí las cosas son claras aquí lo que pasa es lo siguiente el Alex fue digamos nominado por el público actualista el más querido ¿cierto? ya dejémoslo a un lado Gonzalo Egas y el segundo nominado teníamos que nominarnos nosotros nosotros éramos los compañeros es ahí donde estuvo el problema ¿y quiénes nominaron ustedes? cuando me preguntaron a mí íbamos a empate o sea tú definiste para cuando me preguntaron a mí íbamos a empate pero espérate y los otros lo dejamos para el otro programa ¿no es cierto Arturo? ¿para qué? ya pasaron 14 años ya pasaron 14 años de lo mismo faltaba el voto de Ailín que era era amiga mía dentro del y no votó por ti y no votó por mí votó por Gonzalo es que la Ailín hay que decir las cosas como son minutos antes la sacaron afuera la sacaron cabrón yo he visto eso a mí también me han dicho entonces la sacaron y la llamaron producción Ailín justo vamos a comerciales necesitamos que votice a los tres meses está animando Cubox en Canal 13 eso me dolió hay parlamentarios que se paregan pero ojo la mayoría la mayoría de todas las votaciones todas las votaciones te sacan afuera todas todas y tú te vas afuera y te preguntan fuera de reality fuera de micro y te preguntan ¿por qué voy a votar Jan Filipe? ¿por qué voy a votar tú? y ellos ya saben y manejan la cabeza de todo lo que van a votar y ahí cambian lo que pasa es que interferir en un voto que es más o menos duro donde hubo una buena onda dentro y con la otra persona no hubo nada es más difícil de cambiar porque causa mucha sospecha es demasiado evidente fue demasiado evidente cuando hay ofrecimiento la persona dice bueno ya estamos en la final no tengo nada que ver de obvio ganado nada sí pero te digo algo Mariana con todo cariño lo que pasa la final yo prefiero mil veces con Egas que con Alex y con este es que sabes yo pesaba 70 kilos no hubiera hecho nada ¿sabes por qué? yo no hubiera hecho nada en esa final no hubiera hecho nada porque los otros eran unos 30 pesados sí yo hubiera hecho el ridículo no 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 está ahí totalmente equivocado yo encuentro que sí yo encuentro que estuvo justificado que haya Gonzalo con Alex era lo más fuerte yo voy a dar mi opinión sobre todo de cabeza está ahí equivocado entonces es lo siguiente resulta que el Alex es un tal sal de jardín así chiquitito de macetero pero ¿cómo? pero ¿cómo? a Alex le llegaba aquí el digamos sí pero tenía una cabeza más importante le llegaba aquí al cuello el tronco mi compadre el tronco le hubiera llegado aquí tiene más pecho a los abdominales claro ¿cierto? pero era un palo a los pectorales a los pectorales y ahí compadre empieza lo empuja lo arrasa hubiéramos ganado hubiéramos ganado hubiéramos ganado los 50 palos habría que haber una colita 5 palitos una comisión 5 ¿le dar una colita? tenís mala memoria ¿cuánto eran? tenís muy mala memoria eran más de 5 eran más de 5 como han pasado 14 años con la memoria 20 palos 20 palos y yo te dije Arturo es mucho con 10 yo me conformo no te voy a dar 20 menos más que no ganó era generoso oye pero generoso es que le estaba quitando la mitad para que se entreguen pero nunca no gané yo creo que no hubiera ganado no hubiera ganado porque yo fue la peli fue no hubiera ganado jamás ahora no es malo escuchar la opinión del caballero que estuvo presente vas a aclarar Alex y Gonzalo son más bajitos pero son brutos pero claro tienen más resistencia que ellos si hubiera sido de una sola pasada de un solo tronco ahí quizás tengo alguna chance pero eran 4 o sea que en el segundo ya estoy agotado pero ¿sabes por qué? porque el tronco les queda más o menos a ellos al unísono parejo entonces ya estaba la prueba de Cisnaya está calibrado está listo está calibrado está calibrado oye gentileza de los amigos de Canal 13 tenemos algunas imágenes de reality para que podamos recordar y que ustedes nos digan qué es lo que pasaba cuál era el contexto qué se conversaba qué se decía son amigos de nosotros qué buena así la pasábamos nosotros manchalería jugábamos en todo caso fue bonita experiencia en el caso mío puntual hasta la fecha me ha servido bastante fíjate hay gente que se recuerda todavía todavía yo lo que pasa es que yo hago prestaciones de servicio a la minería soy conductor de bus profesional trabajo en alta montaña y la gente cuando me contrato así a veces me piden la fotografía y cuando están viendo este hombre yo lo conozco este hombre ¿no te confunden con Mario el minero? no no para nada yo dije hoy se parece entonces me empiezan a preguntar me dicen hoy estuvimos jugando fútbol nosotros hace unos años atrás claro estuvimos en el colegio juntos entonces empiezan por ese lado hasta que después ya se sabe el tema y empiezan todo Marco pero eras de los personajes más queridos dentro del reality ¿por qué no seguiste desarrollando una carrera en la tele como que te fuiste te retiraste de todo ¿no? es que un día recibí un consejo de Matías González el hijo de Coco Leberán el hijo de Coco y ahí fue mi ¿el humorista? mi ¿el comediante? mi motivación digamos actor mi motivación a retirarme definitivamente ¿pero por qué? ¿qué te dijo? porque la televisión digamos textualmente ¿lo quieres escuchar? te dijo hacer una mierda la tele la televisión dijo te toma igual que un chicle que desenvuelve te mastica y te escupe entonces esa fue su opinión y fíjate que me quedo muy dando vuelta eso porque este es un medio muy cerrado o sea de repente tú puedes hacer cosas o no sé o sea interpretar o trabajar o estar aquí como estamos sentados conversando porque a lo mejor no cualquier persona lo hace pero hay personas que tienen vocación para esto entonces pero no se les da la oportunidad entonces ese es más o menos el concepto del tema y yo lo tomé y yo dije no entonces yo busco mi camino busco mi camino puede haber sido fíjate pero yo como que me como que me llegó como yo no pertenecía al medio de televisión me llegó y yo empecé a caminar ahora han pasado los años y bueno agradezco la invitación en todo caso porque siempre es bueno ver a viejos amigos y conocerlos a ustedes también o sea no teníamos la oportunidad de conversar o sentarnos en el link de su casa a poder compartir un diálogo como este pero me queda una duda la decisión que tomaste en su momento de retirarte te deja como tranquilo hasta el día de hoy o de repente te llega ahí como el bichito decir debería haber claro es que yo pienso que se buscan a lo mejor buscan caras nuevas pero cuando ya tú tienes tus años pienso como que como que también te vas jugando un poco en contra el tema pero eso pasa en todos lados entonces yo dije son todas las pedras que tampoco se me dio la oportunidad también así como de una oye ven para acá me invitaron a cocinar yo cocino me gusta mucho la cocina me invitaron a cocinar participé hice un pollo a la granja un día estuve en varios programas televisivos programas nocturnos y no sé pues tengo tengo argumentos y diálogos para que los sentemos y hagamos un picadillo hagamos un asadito yo preparo ser harto de cocinar me manejo ese tema oye tenemos otro momento del reality que queremos analizar bonito cuánto es bonito abrigaremos de manda con lo que dijimos ¿quién encontré bonito? recordar porque fue como en ese minuto era tan duro y ahora lo veo y es como nostalgia como que me gustaría volver a vivirlo ¿pero te acordabas de esos momentos? de todo perfecto perfecto igual de todas esas cosas bueno porque debe pasar que lo mejor fue muy duro vivirlo pero verlo ahora es como eso quiere decir que en el momento uno está como ahogándose en el vaso de agua y después con la distancia así estaba entretenido estaba libre además esos momentos eran como el joven era como la escapatoria al momento difícil hay muchas veces que yo vi ahí que ustedes sabían muy bien donde estaba la cámara y la verdadera en la cámara nosotros teníamos la cuestión ahí en un momento cuando Marco estaba mirando de hecho cuando conversan al principio él mira la cámara porque la teníamos todo el día fíjate que ahí ¿sabes lo que mirábamos? era igual que acá te voy a decir algo todos los camarógrafos yo fumaba y ahí un compadre un camarógrafo muy buena banda que no me acuerdo el nombre de ese y un cigarro claro entonces yo un árbol tremendo así un árbol tremendo y el compadre estaba ahí con su camarita y yo y viste al comienzo nos poníamos nervios al comienzo y nos interrumpían las conversaciones porque aparecían las cámaras y como éramos todos desconocidos no nos manejábamos nos cortaba el impulso después ya nos empezamos a acostumbrar no después ya lo hablábamos lo mismo lo mismo que estamos aquí o sea yo no me siento perseguido en absoluto con una cámara televisiva y te sentiste perseguido en esta imagen que vamos a ver ahora Marco para que me digas que es lo que pasó exactamente a ver si te recuerdas veámosla ahí está esa fue parte de la discusión con Gonzalo Vega una discusión super agitada que quedó también dentro de los registros de los reality tú lo trataste de karateka de pacotilla yo pensé que te iba a pegar ahí karateka de pacotilla estuvieron a punto no hubiera pegado no yo pensé que no porque yo también traigo lo mío o sea yo el primer corte también salvo me paré me paré le planteé una pura rugía y ahí quedó Gonzalo le tiré el león encima y chao es que en vez de ir a la foca le tiré el león me entendí claro claro oiga pero espérate y qué haces tú al lado en la imagen tú al lado yo estaba mirando por la ventana y fui a separar sí po Arturo fue controló los ánimos Arturo estaba afuera cortando leña ah está te tocó trabajar ese día y el tema oye oye pero tú ibas a defender a tu compadre viejo y más encima quebró el hacha quebró el hacha ya ese es otro tema oye pero ahí todo parte porque Marco se agarra con la vicky con la polola de Gonzalo ¿qué pasó ahí? le dice floja y cochina y ella le dice no soy ni floja ni cochina y empiezan a discutir y después la vicky va y le cuenta a Gonzalo afuera y oye Marco me trató de esto y esto y esto otro y ahí Marco Gonzalo se enoja y va a encarar a la mano y Gonzalo quiso venir a pararme en la máquina claro ah claro te quiso parar en la máquina claro y nunca pensaste que iba a ser de combo sí porque Gonzalo oye mira si estábamos listos o sea yo te digo que este compadre o sea hubiera actuado en el minuto él me agrede a mí físicamente me levanta una mano todavía la estoy pero pero esto vale hizo todo vale no me importa si yo soy yo yo soy yo Jean-Felipe Jean-Felipe no Jean-Felipe lo matan pero lo matan lo matan muchachos pero como ni una fe en el hombre oye pero Felipe también que lo sube o no defendería defendería esto si pues bueno entonces no si pero un hombre que sabe como pegar no es que puede pegar pero independientemente te pega aquí tú sabes que pero independientemente yo te digo una cosa que te defienda la otra es que te pega no cosa distinta espérate es que aquí hay una cosa y ustedes no han tomado cuenta no han calibrado este tema resulta que nosotros nos pusieron 14 personas con caracteres muy fuertes claro cierto entonces a mí no me conocen o sea ustedes me están conociéndome así me conocieron en la televisión lo que ustedes vieron pero no me conocen como yo puedo reaccionar pero tú no eres karateka si no importa que no sea karateka mija pero me sé defender también pero si te pega ponte tú aquí y te queda pero tú eres bueno eres bueno para el puñete bueno para los combos bueno para los combos y cuando Gonzalo se acerca y todo y está ahí listo ahí preparado yo estaba listo oye el hombre hubiera caído primero que yo toma es que la mamá no lo cree mira quiero quiero preguntarle a Arturo si hacemos ficción si esto hubiese sido realmente se agarran a puñete ya lo habrían echado los dos del real y te sacan no pero vamos para afuera claro pero quién habría ganado Gonzalo porque se va a cansar obviamente el estado físico no le importa mira te voy a decir lo siguiente o sea la persona él va a decir él va a decir si hubiera ganado Gonzalo obvio porque el hombre más joven no es cierto más preparado o sea no es por la lógica estamos totalmente claros pero es que la reacción tú en un momento lo que pasa es que si tú le pegas un buen combo con tu energía con tu enojado seguramente lo noquea y lo pero si no le pegas tiene un buen combo si pego un palo y le saco la cresta acá le tengo un regalo para que se relaje no se lo doy marco en el caso de que estés muy enojado tengo un regalo para compartir contigo soy orégano para que calmemos los ánimos si están de acuerdo Jean-Philippe eso te calma un poquito no yo no creo que la deje de pegar tú sentiste que Gonzalo estaba listo no él estaba listo no estaba listo y yo creo que yo también estaba listo fíjate hubo una parte que Gonzalo se va terminan de discutir y Gonzalo se va y algo le dice Marco y Gonzalo vuelve pero más enojado todavía como le dijo algo como que te gusto no sé que te gusto algo lo dijiste y ahí Gonzalo se ha vuelto ahí Gonzalo le iba a pegar y a firme ¿por qué te paras? se va a poner su gorrito Gonzalo ahí Gonzalo yo gasté que se volvió ¿y qué hubieras hecho tú si sacaran lo defendí? pero le das nomás ¿y tú? ¿ah? ¿y qué entraste para que te... ¿pero qué? pero bueno ¿entraste aquí a defenderlo? ¿protegerlo? ah no en ese minuto obviamente que ¿qué? ¿yo vieron? tengo que defender a Marcos pero ¿qué pasa si les cuento algo les cuento algo particular? vamos esta va al hueso vamos ¿te acuerdas tú cuando hubo el final de la casa? cuando fue el final bueno alguien lo oyó el teletubi el final de la casa de un reality de un reality nos invitaron nosotros a digamos a hacer una casa que hayamos participado antiguamente en un reality y nos invita a la producción a ver la final de la casa ah ya y la producción después se manifiesta con un picadillo ¿no es cierto? unos traguitos una cocina en una disco a poner los pies de ajo en la mesa exacto a poner las patitas de ajo en la mesa cállate ¿qué pasó? ¿qué pasó? que el hombre el hombre se puso se puso sus traguitos ¿qué hombre? Gonzalo ah no eso fue en granjeras no fuimos a visitar a las granjeras no estáis loco fueron a la casa no a las granjeras fuimos a visitar a las granjeras nos cuentas por interno que tiene razón Marcos tiene razón Marcos ya gracias me encanta oye 14 años ya dale dale y queremos agua dale la mía si no yo la mía no la tomé no ¿la puedo servir yo? quédate ahí por favor nosotros te atendemos nosotros te atendemos ya fuimos a la casa ya fueron a la final de la casa de tomar un picadillo y Gonzalo y Gonzalo estaba pin pin para él no se puso unas cositas pero quién no igual hay para tomar el dueño del negocio el dueño del negocio no se puso una guache bueno la onda que pasó que yo le dije yo no quedes con el sego o sea dile a la persona llama carabinero ve tú que es lo que haces mete los precios mejor que tú yo no sé si el tipo estaba como que quería ver que si había algo una rencilla pendiente entonces yo y Gonzalo entonces yo pesqué a Gonzalo y le dije ay Gonzalo ven para acá está diciendo ridículo bla 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 y lo saqué para afuera yo él tenía estacionado su vehículo afuera del local cuando vamos saliendo el hombre se trompieza y por ende me llega a mí con el cuerpo pesado me llega y yo caigo encima me caigo en la chucha ¿quién se cayó? Gonzalo Gonzalo acá abajo yo caigo encima y el hombre ¿sabe lo que me dice? por favor Marquita no me peguí no me peguí así me decía que yo no le pegara eso es mentira la papela lo cree mentira es verdad pero como están mintiendo lo tratas de mentir pero si no le estás provocando a nada pesqué al tipo con el acomodador de auto lo echamos arriba de su vehículo le pasé la llave acomodable que mi jugando esté con palispieste le pasé la llave por favor te lo digo y así fue ah como que se quedara durmiendo de ir el auto y mañana ahí manténelo encerradito hoy ha sido otra persona lo coscacheo ahí mismo lo coscacheo ahí mismo lo coscacheo ahí ahí le doy aprovechate y a parar te acordáis cuando lo hiciste pero imagínate si él me hubiera pegado en esa oportunidad ¿cómo lo hubiera pegado? te va a pegar si estaba de suyo si te hubiese pegado ¿qué le habrías hecho tú Marco ahí? en la primera oportunidad te pegó ahí lo pasé le paso las ruedas por encima no, 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 no no, no ya, pero ya, pero es una exageración es una exageración le mandamos un cariñoso saludo a Gonzalo Gonzalo te queremos tú sabes cuánto te queremos Gonzalo hoy así con la amistad tú después te hablaste con Gonzalo nunca más hablaron con Gonzalo bueno, tenemos a Gonzalo acá Gonzalo participamos que entre Gonzalo en un programa de televisión el último que fue que fue en la muralla ¿te acuerdas? Vega ahí, ahí participamos fue la última y nunca más se quedaron nunca más hablaron no, no me interesa tampoco oye, como decía Marco hay mucho paño por cortar en relación al reality todavía quedan muchos temas vamos a hablar de personajes insignes de los reality también aquellos que son más icónicos para que ustedes nos digan sí, efectivamente ese es bueno es malo es decir tío no todo eso al regreso de esta pausa comercial estamos haciendo muchas gracias por estar con nosotros estamos de vuelta en nuestro programa estamos junto a Marco junto a Arturo que se reencuentran después de 10 años chiquillo estaba mirando el espejo no, estáis súper bien Arturo ya ¿ustedes se consideran la mejor dupla que ha pasado por los realities chilenos? no pero estoy preguntando a él a su amena su amena pero gracias dupla masculina dupla masculina no hay dupla masculina ¿o este con mi hermano en el mundo opuesto? no, tampoco gracias por mirar tranquilo papá con el otro leso yo pero no hay amigos yo lo que puedo decir yo creo que sí podría ser porque estamos top 3 ese reality fue uno de los más vistos fue el segundo de la televisión chilena y fue uno de los más vistos nosotros empezamos con una auspiciadora así pequeñita y terminamos con una auspiciadora de esto daban una franja de la granja en la tarde los pasamos tres veces en el día sin editar claro los matinales al principio ay pero alteran la granja la granja biblia fue mucho mejor que usted así que no se me venga a agrandar acá ustedes sellaron la plata nomás ustedes sellaron la luz ¿qué plata? ¿cómo que qué plata? si a nosotros no nos pagamos nosotros le dejamos un piso y en verdad yo en términos de números les fue mejor ese piso empezó a formarse todo el otro reality después ahí a ustedes le pudieron pagar si Marco tú triunfaste siendo realista Marco en términos de números la granja biblia fue mejor no sé si como reality no fue mejor que la granja de ninguna manera si Marco como que de ninguna manera estaba la marisela diputada no 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 el coca y tú una y más chau los demás oye que maravilla la política la política chilena viene de una granja viene de una granja su hermano ¿de dónde surge la política chilena? de una granja de una granja de una granja de una granja lo bonito eso el origen del humano verdad oye a propósito de reality vamos a ver distintos personajes los más clásicos de la reality para que ustedes nos vayan diciendo que eso es bueno ese nunca sobrevalorado no sé lo que ustedes quieran partimos con esta siguiente imagen por favor Álvaro Valero bueno 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 fue el primero número uno claro que sí este tipo lo que me dio le podría decir o hablar un poco de ahí espérate que termine dejamos un programa para marco pero ¿quién es el invitado que no sabía qué te pasa todos los días aquí en la televisión? a mí me invitan de hay que aprovechar antes que se vaya este compadre la hizo súper o sea la reventó pero él ya como que venía estudiado para mí ¿cómo va a venir estudiado? pero ¿por qué critica la respuesta del invitado Pamela? pero sí Pamela él venía allá venía con el concepto de reality claro fue la opción de él de otros países todo este tema reality de argentinos españoles mi gran hermano fue en Holanda 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 ¿cómo va a ser Holanda? ¿de qué estamos hablando? vamos a hacer un pipi en España en Holanda en varios pero 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 yo creo que Álvaro Álvaro la rompió el mejor personaje la rompió yo amo a Valero extraordinario tú una vez dijiste que me equivoco que te había inspirado un poco en él o no de hecho yo mandaba mensajes por él en mi casa nos juntamos a ver la final de protagonistas de la fama nosotros nos abrazábamos con mis amigos cuando Álvaro esa otra pero qué estupidez más grande pero qué más después de 14 años después de 14 años está saliendo en clóset no pero era chico pero Álvaro lo sabe Álvaro yo siempre lo he visto y yo era fanático Marcos sale de clóset después de esa declaración está saliendo en clóset después de 14 años pero espérate tú seguías a Álvaro por eso tu actitud a veces era entonces pensada no 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 era mi actitud pero encontraba que tenía cosas parecidas a él el tema es que cuando Álvaro después sale del reality no era la misma persona que era dentro del reality entonces ahí me di cuenta que no éramos tan parecidos porque yo era siempre igual en todos lados fui siempre acá pero considerabas que Álvaro después del reality se puso más buena onda como más blando no 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 él formó un personaje él hizo un personaje para el reality y ese personaje que él creó fue extraordinario fue extraordinario yo me refiero a ese personaje no cuando salió dentro del encierro dentro del encierro ha sido lejos del mejor sí estuvo bueno una siguiente imagen por favor para que analicemos sin pelos en la lengua quién es lo que opinan quién les gusta quién no les gusta de Angélica Sepúlveda me copió en toda mierda si quería ser la fierecilla tú tuviste varios controles con ella no no uno solo estaban ustedes en ese reality tú no todos conchaban con ella pero vino pero buena onda y todo ahora se queda callado yo no estuve con ella no la conozco la vi por la televisión pero aparentemente pero era media diabólica que siga en su casa cocinando pero no está pololeando pero las mujeres hacen más cosas pero no sé bueno un beso para ella que esté bien pero a ti no te gustaba y se muere está estupenda así no está ahora está en mina en mina estupenda hoy el polo y Arturo a ti te gustaba sin comentario Arturo pasa pero si no es que ella era media diabólica en un momento como has dicho la cosa que hacía pero cambió contigo te lo juro yo la conocí y todo el mundo me hablaba peste de ella cuando la gente habla tanta tontería quiere decir que es media envidiosa me acerqué a ella y te juro que era una persona que algo pasaba con ella raro extraño como que en cualquier momento se le devolvió la cabeza en la pelea en la pelea que tengo yo con ella cuando hace así se ve con los dedos así una cuestión súper rara y lee la biblia cada rato cuando pelea después que te insulta trata a otra de Arturo de ahí empezó a levitar ¿qué Gonzalo? pero yo creo que pero fami yo creo que era parte del personaje cada uno construye su personaje independiente de eso para que vean que soy una persona súper objetiva tengo la capacidad de decir que como personaje mujer es la mejor es la mejor personaje mujer en la historia de todos los realities la mejor perdón atrevió la conductora tú no perteneces al team reality tú eres animadora programa matinal tú estás en otro nivel le encantó eso se puso como coqueta sí quedó bien pero ahora la Angélica independiente de la mala onda que yo puedo tener tengo que reconocer que es lejos el mejor personaje que ha tenido la verdad pero lejos engranjera la hizo siguiente imagen lejos Edmundo Varas fue amoroso fue el niño ingenuo el niño ingenuo en la televisión fue como lo que te dijo el hijo de un chicle la absolvieron ese fue un chicle lamentablemente y se creyó el cuento claro bueno a todo el mundo le pasa de repente los que piensan digamos que por participar en un reality quieren vivir de la televisión eso es lo que yo quise explicar en delante que cuesta hay que tener otras bases hay que tener otros fundamentos es que no es culpa de la televisión tampoco porque si el personaje no sirve para la tele ¿por qué lo tienen que contratar por caridad? o porque estuvo en un reality porque fue famoso ahora Demole Vega no entiendo eso pero si tuvo gente al lado que abusó pero digamos las cosas los que nos metemos en un reality no somos gente muy inteligente pero se ganan de ambas partes gente que está sola gente que no es muy vivita gente que es floja gente que no trabaja gente que está sin televisión sin nada no es de verdad y la mayoría de la gente que nos metemos en un reality porque no tenemos algo o porque queremos aprovecharnos de esa situación pero él tuvo gente muy buena al lado que también se aprovechó porque era gente muy inteligente y Edmundo Vara fue durante cuántos años un gallo seco que lo llevaba a un evento que al otro la cuestión se aprovecharon de él le quitaron su plata yo lo encuentro Edmundo súper buena persona y súper buen cabro tengo una muy buena opinión de él ¿qué te pasó? ¿te vas? ¿vamos? no, 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 no no, no ¿tú una polémica con Pablo Maquina hace un tiempo? ¿quién? ¿lo callaito? Edmundo Vara ¿y lo dejó callado a Pablo Maquina? ¿un viaje a los escritores a los poetas? ¿o Maquina no le respondió? no, no, no estuvo muy bien Edmundo en su respuesta no, yo me cae bien un cabro cabrosano cabrosano vamos con la siguiente por favor imagen para seguir hablando el chispa es agradable este hombre este es crack no, no, no este es para la liga inglesa ¿o no? mira, este es el personaje que más contenido genera en la historia de la televisión toma corta así no va no hay nadie que genere más contenido en el chispa no te tocó compartir con él en algún día yo al chispa lo conocí yo partí mala con él muy mala con él pero después lo conocí y es un loco lindo el chispa ¿cómo va a ser un loco lindo? al chispa hay que saber conocerlo si tú al chispa lo conoces solo por televisión o por referencias te puede caer mal como me caía a mí pero después cuando lo conocí el chispa es un ser súper especial también un personaje pero extraordinario también el tipo yo creo incontrolable sí incontrolable pero era un personaje ideal para un rally es por eso porque es loco pero el chispa lo entrevisté una vez el chispa no es personaje es así es loco de verdad pero un loco para mí es un loco lindo el chispa yo me río con el chispa porque lo aprendí a conocer ¿qué tiene de lindo? que su alma es muy linda las cosas que vimos fueron bien feas es que es un loco auténtico que no busca hacer daño él vive la vida intensamente pero si sabes que sí hace daño ¿qué estáis hablando tonteras? adentro el reality lo hace porque le gusta generar contenido por eso te digo yo que es un monstruo generando contenido pero en la vida él no le anda haciendo daño a nadie ¿cómo se llama ese mono que le sacó los ojos? ah pero porque burdos lo molestaba ¿cómo lo molestaba? le preguntó hizo un estema de periodista y se lo robó ¿no? sí le pegó ahora el chispa oye ahora el chispa está en Miami viviendo pasándolo increíble no es porque arrienda ya le va bien ¿por qué hijito papito? chispa yo te banco siguiente imagen por favor te banco chispa esa es la cuña atenti al lujo coche ay me cae ¿qué pasó? que en mí no aquí dice no 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 hay tiempo ¿por qué te cae mal? es que esto es argentino no sé pero son tan simpáticos pero es que no no lo encuentro como un personaje ¿pero usted lo conoce? sí o sea por la televisión entonces pues pero es que igual como me conocen a mí pero tú también me viste por televisión nos lo hemos compartido unos dos y sin embargo hay cosas que a lo mejor no te digo la poquita no se lo vi a mí hay mucha gente que me dice oye tú estuviste con la Pamela Díaz o la Pamela Díaz estuvo contigo no hay gente que no vio mucho en una relación amorosa no 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 yo puedo dar una opinión sinceremos no porque hay dos años de la negra que nosotros no sabemos qué pasó yo puedo dar una opinión de hoste acabada cercana porque hoste es uno de los mejores amigos de mi hermano entonces pregúntela yo lo conozco bien va a tu casa lo he carreteado con él millones de veces lo conozco bien y como personaje televisivo lo encuentro buenísimo primero es un imán oye bueno analicémoslo como personaje estamos siendo críticos en este momento es un imán para las mujeres todas las mujeres se mueren por hoste de partida ya ganaste te ganaste la mitad del público teniéndolo en televisión y segundo tiene buenas tallas la talla del cordobés es como divertido como agua es buena persona yo lo encuentro extraordinario hoste extraordinario nada malo que decir de él tenemos más imágenes por compartir algunas muy polémicas sin embargo antes de eso nos vamos a separar un ratito brevemente breve pausa y volvemos la bendito estamos de vuelta en un capítulo que ha sido especial porque se reencontraron Marco y Arturo después de 10 años hace 14 años que fue el reality redescubrimos a un gran personaje televisivo a Marco y me informan que está contratado para la noche nuestra no 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 marco esperamos que lo hayas pasado muy bien en nuestro programa gracias por la invitación lo pasé super y bueno a Gonzalo en todo caso todo lo que pasó ahí fue en ese momento yo no tengo no es que quiera sacarle o sea ya ha pasado tantos años han pasado muchos años pero ya está en otra etapa la idea en otra etapa 14 años si no encontráramos ahora obviamente el hombre me las va a dar porque no yo ya perdí la fuerza bueno no tengo lo mío ya no Gonzalo está senta pero no pero Gonzalo no tendría mala onda contigo pero no si no hay mala onda no hay mala onda son cosas que pasaron no más con momentos más o menos frígidos que tuvimos los dos lo bueno de esto fíjate que no nadie dijo nada digamos nadie la producción no se metió esto fue una cuestión espontánea tranquila porque mucha gente opina eso calibrado ustedes digamos los programaron para esto no salió otra calibrado suave y ahora llega el momento te regaste el panso speed suavecito llega el momento de calibrar la amistad ahora pongan las patitas debajo de la mesa porque sigue la conversa nosotros nos despedimos pero los chiquillos tienen mucho que conversar todavía gracias Arturo saluda el chispa ya que te vaya a Miami que estén muy bien nos vemos siempre chau 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 ¡Gracias!